Este primero de julio da inicio al primer mundialito de minifútbol en la ciudad. El evento tendrá lugar en la cancha de fútbol del barrio El Cincuentenario a partir de las 7 y 30 de la noche. Sí, estamos ya prácticamente listos para arrancar el próximo viernes, el primero de julio, el primer torneo mundialito de minifútbol, veteranos mayores de 40 años, se van a jugar en la cancha del barrio El Cincuentenario. Tenemos previsto para arrancar el viernes, 7 y media de la noche. Serán 11 equipos los que disputarán este torneo que está previsto tenga una duración de aproximadamente 3 meses, compartidos los días viernes y sábado de cada semana. Este viernes se dará inicio a la competencia con actos protocolarios y con un sentido homenaje al jugador Oscar López, quien falleció víctima de un atentado en días pasados y era miembro del equipo de Croacia que estará presente en este mundialito y será el encargado de jugar el partido de apertura. Vamos a hacer un acto protocolario, vamos a aprovechar la oportunidad de hacerle un reconocimiento al amigo Oscar, que fue asesinado hace poco, un jugador excelente a personas. La verdad que eso nos ha dolido mucho al gremio de los deportistas, al gremio del deporte, haber perdido un gran muchacho como ese, que es un gran jugador, un gran amigo, un gran hijo. Y la verdad que queremos hacerle un reconocimiento a este muchacho en esa cancha, él iba a jugar con la selección de Croacia. Entonces el partido inaugural va a ser Croacia con, creo que con Argentina. Este evento busca reunir a las familias barranqueñas, a jugadores de fútbol y a todos los amantes del balompié en el distrito. Queremos invitar a todos los amantes del deporte, como es el minifútbol en Barranca Bermeja, para que se acerquen el día viernes, primero de julio, donde vamos a tener la gran inauguración de este gran evento deportivo en la Comuna 4. Esperamos que nos se acerque y miren este espectáculo tan bonito como es el minifútbol. Y la verdad, pues, esto es para hacer deporte y hacer familia. Vamos a hacer un buen torneo. Esperamos que nos acompañe ese día. La invitación es en la cancha de fútbol del Barrio El Cincuentenario este viernes, primero de julio, a partir de las 7 de la noche.